Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Paco y Bea de Brijuni, muy buenos amigos. Y seguro que nos van a contar un montón de cosas súper interesantes. Así que nada, como siempre, empezamos por el comienzo. ¿Cómo fue la entrada en arquitectura y qué recuerdos tenéis? ¿Buenos, malos, regulares de aquella etapa? Venga, Bea, dí todo lo bueno en el paso en aquella época. Uf, porque yo digo lo malo, tú dices lo bueno. Bueno, yo creo que para mí lo más así, la entrada, decís, ¿no? Claro, tú llegas de sacar muy buenas notas, porque si no, en esos momentos los números clausos, ¿no? Que se llamaban, eran muy altos. Y en el colegio pues eras ahí como, uh, uh, sin problema y todo muy bien. Y llegas allí, claro, es un shock, te llevas un tortazo así inicial. Yo eso es lo que recuerdo. Yo entré llegando diciendo, bueno, yo voy a probar todas por curso y con notable mínimo de media. Y luego terminé aprobando dos y encima ya me podía dar con un canto a los dietes. Eso es lo que recuerdo. Pero no sé. No sé si es bueno o malo, ¿ves? No, lo que pasa es que yo he visto que ellos preguntan, yo he visto los arquecafés antes. Entonces ellos preguntan anécdotas y profesores. Oye, yo estoy contestando a las preguntas por orden. Han dicho esto, yo digo la anécdota, a lo mejor viene luego. Yo no me anticipo. Bueno, pero es que ya lo hemos contado antes. No es muy de anticiparse, yo no. Yo soy gallega, los andaluzes van con topalante, ya sabemos. Ya lo hemos contado en el vídeo vuestro. Y entonces en el vídeo te digo que nada bueno. O sea, yo no tengo ningún buen recuerdo. Solo a lo mejor cuando conocí a Bea ya un poco más mayor en cuarto, en tinto, ¿no? Tampoco fue muy bueno eso al principio. Bueno, buenos recuerdos, no. O sea, solo malos recuerdos, sufrimientos. Para que era joven. Y a la vez pues tenía, pues, iba a los bares y hacía las cosas de joven. Pero la carrera ya tengo un buen recuerdo, ¿no? Es un tipo de buenos recuerdos luego del máster y del doctorado. Pero la carrera era puro sufrimiento. Y es verdad que alguna vez un profesor que contaba cosas muy entretenidas y tal. Eso estaba muy bien. Pero la carrera es dolor y furia, ¿no? No sé si los demás tienen... ¿Alguna asignatura que os ha aportado algo a nivel profesional o personal incluso? A ver, yo... Nosotros empezamos en el CEU, los dos. Empezamos en el CEU y el CEU era... Solo tenía tres años y luego nos teníamos que pasar a la escuela en cuarto. Entonces, yo no sé si era por eso que querían ellos demostrar que había mucho nivel o tal. Pero el CEU fue durísimo. O sea, yo cuando llegué a la escuela, para mí aquello era el paraíso. Porque más o menos era una cosa razonable. El CEU era imposible. O sea, yo no sé de cuántos alumnos aprobaban. Cuatro, cinco. O sea, era una cosa... Una bestialidad. O sea, entonces, yo del CEU guardo muy pocos buenos recuerdos. O sea, o ninguno, diría. Lo que ha dicho Paco, teníamos un profe de construcción, Federico, que era estupendo y es verdad que era maravilloso. Pero todo el mundo cargaba construcción. O sea, todo el mundo suspendía. Yo aprobé. Pero todo el mundo suspendía construcción y se quedaba en el CEU 100 años por construcción. Pero él era muy buen profesor. Luego yo no recuerdo más. Pero luego al llegar a la escuela, aparte de proyectos, que nosotros tenemos unos profesores que son maravillosos porque están construyendo cosas súper importantes. Son profesores constructores, que yo creo que eso es muy importante. Pero luego yo recuerdo también la asignatura de construcción y de estructuras que me parecían súper interesantes. Y me enseñaron mucho a ver lo que era la profesión. Bueno, para mí sí que, sí que, con qué cara me mira. Se te ponen así, Ricardo Aroca en estructuras, José Luis de Miguel, en proyectos, pues yo que sé. Paco Alonso. Paco Alonso. Es que no hace falta ni siquiera, en la escuela lo bueno es que no hacía falta estar en su grupo de proyectos. Entonces podías ir a ver a Emilio Tuñón y Luis Moreo Mansilla o Ábalos Hierreros. A Capitel. Claro, es que había ahí una gente muy interesante. Todo malos recuerdos, pero todo mucho aprender, eso es verdad. Todo el rato, porque es lo contrario de aquí, que aquí no hay dónde aprender, aquí es el desierto. Bueno, menos nosotros, dices. Claro. Somos los Capiteles de Arabia Saudí. Bueno, y de los compañeros de clase y demás, ¿habéis mantenido mucho contacto? ¿Cómo fue la experiencia de vivir la amistad en la arquitectura? No, lo que pasa es que nosotros estábamos con algunos que no eran, eran como nosotros, no eran muy listos. Entonces, luego ya de mayores, porque al principio estábamos desprestados, pues luego de mayores ya nos hicimos amigos de los que eran más listos. Y entonces así hemos mantenido el contacto con ellos y con nosotros también, pero no porque se dediquen a la arquitectura, sino porque somos amigos. Entonces, por ejemplo, amigos que conocéis vosotros, los hemos conocido de mayores. Pero en la escuela, pues eran así, supervivientes, como en nosotros. Pero sí, claro. Sí, tenemos con los arquitectos. Lo que pasa es que tú miras a un arquitecto y, a ver, te parece un idiota, ¿no? Así de lejos. Luego cuando ya te acercas a él, dices, jo, qué buena gente y tal. Pero al principio es que te cae mal, porque es lo natural, ¿no veas? No, a mí me caen bien. Me casé contigo, imagínate. Hasta qué punto. No, yo pienso que, no sé si lo preguntáis en este sentido, pero creo que psicológicamente yo pienso, vamos, no sé. Psicológicamente la carrera fue, por lo menos para mí, muy dura. Porque, ya digo, yo llegaba de un colegio, yo estuve en un colegio privado y muy buenas notas y tal. Y yo llegaba como muy protegida y llegas ahí y te caen de todos lados, ¿no? Entonces esto, enfrentarte a simplemente a entregar un proyecto, a presentarlo en público y todo esto, pues era ya muy duro. Entonces los amigos que haces en la carrera son gente que está compartiendo esto contigo. Yo creo que los enlaces se establecen de una manera muy fuerte. Y es verdad que a lo mejor, bueno, nosotros viviendo aquí además, pues no los podemos ver tan a menudo, pero cuando los vemos existe como todavía esa conexión tan fuerte de haber pasado. No me gustaría describirlo como un trauma, porque desde luego, a ver, la gente pasa por cosas más fuertes y esto que te suspenda una asignatura es una chorrada. Pero sí creo que hay como una especie de base común que nos hace que estemos unidos, aunque pasemos no sé cuántos años sin vernos, pero que como que entendamos en lo que está cada uno, ¿no? O sea, mucha gente nos ha dicho, ¿cómo os habéis ido a Arabia Saudí, pero estáis locos? O sea, ningún arquitecto, ningún arquitecto nos lo ha dicho, ya para que os hagáis una idea, ¿no? Todo el mundo lo entiende perfectamente y sabe todo, ¿no? Vivimos lo mismo. También queríamos preguntaros por oportunidades que os daba la escuela y luego también otras opciones que había de prácticas que habéis ido juntos a Rotterdam. Sí, Rotterdam fue genial. En 2007 ya hace tiempo. Nosotros conseguimos dos becas, Leonardo, o sea, cada uno una, obviamente, para ir a Rotterdam y allí colaboramos con Monolab, que era el estudio de Janviden. Nunca me acuerdo. Willemburg. Sí, no es que no me acuerdes, que no sé pronunciarlo. Y que había estudiado, o sea, perdón, había estado con Renkolas en los principios de OMI. Y, bueno, fue una experiencia súper interesante y que yo pienso que nos cambió. Hay un antes y un después de Rotterdam. Después empezamos a pintar las cosas de amarillo y verde y antes no se nos había ocurrido. No, hicimos entrevistas para... Estamos a hacer, bueno, un poco lo que hemos hecho luego también, entrevistas para el señor Inferior, un número de fútbol muy bonito de Rotterdam, que con esa excusa conocimos un montón de estudios en Rotterdam. Hablamos con estudios grandes y pequeños, menos con OMI, que me mandamos varios e-mail y nos hacían caso y entonces un chaval español dijo, oye, pues yo estoy allí, yo cuento y tal. Y, claro, pusimos una foto suya de OMI, de un tío que era un becario casi. Y entonces se enfadaron luego mucho, ¿no? Cuando salió de la revista y dijeron, oye, pero ¿quién es este? Pero bueno, lo demás viene, MVRDV, Klausen Kahn, fue Antónico, más pequeños, Mora Toc. Conocimos mucho la escena holandesa que nos encantaba, no solo la ciudad, la ciudad era preciosa. Y el Verlag Institute, que fue allí, bueno, que me hacía dar una charla. Y Cop Jimenvolao, eso fuimos también nosotros a verle. Había muchísimo ambiente. En Madrid o más, de arquitectos, de aquello era chulísimo. Era realmente un sitio donde a uno que le gustara mucho la arquitectura, podía disfrutar, como en el caso de Bea. ¿Y cómo os ha cambiado esto, aparte de pintar las cosas de Amazon? Una cosa que era lo de desmitificar, ¿no? Tú piensas que nosotros cuando nos fuimos allí, estuvimos todos los trases particulares de inglés, de Photoshop, de 3D Max, de 3D Studio, porque dijimos, ojo, vamos a Holanda, que aquello es como yo en mí, son los más vistos del universo en arquitectura. Y luego llegamos allí y efectivamente, lo que hacían, tú no dibujabas en 3D, ni hacías casi nada de las cosas que pensar, porque todo eso lo hacen otros estudios. En concreto, lo hacen un estudio francés, que es lo que hacen todas las imágenes chulas de concurso. Y no te hace falta saber todo eso, a lo mejor, aunque sepas SketchUp y Autocad y un poco de Photoshop, pero claro, al llegar allí, pues pasa, ahora voy a hablar de arquitectura española, que hace falta. Pasa que los arquitectos españoles, pues la escuela aprieta bastante. Entonces tú llegas allí y, hombre, este tío sabe de lo que habla, ¿no? Un poco, y por eso es una buena idea. Entonces les gusta, ¿no? Que sepas dibujar, que sepas proponer cosas, que no seas un... Y ves que funciona bien, ¿no? Que ellos te valoran, no solo nosotros, ¿no? La gente que estaba, amigos en Noemeo, en VRDV, están bien valorados. En Mecano también, estaba reintoxicado, por ejemplo. Son arquitectos que, aunque tengan mucha experiencia, ya pueden aportar valor al estudio, ¿no? Entonces, claro, lo que nos dimos cuenta es que los estudiantes eran muy buenos, pero probablemente los españoles eran mejores, yo creo. Y eso nos ayudó a, digamos, a reafirmarnos, ¿no? A decir, bueno, hoy podemos hacer algo en el mundo, ¿no? En los estudiantes españoles. Yo también, a nivel de, como arquitecto de, vamos, de, para diseñar y tal, a mí lo que más me impresionó de los arquitectos holandeses, es verdad, después de este shock que habla Paco, que todo el mundo lo comentaba, no era una cosa que nos inventásemos nosotros, cuando se juntaban cuatro españoles que trabajaban, bueno, nosotros trabajábamos en el fondo en un estudio pequeñito, pero, claro, gente trabajando en MVRDV, NOMA, ¿y en cómo se llamaba este? ¿Miel y Girriel? Nunca sé cómo pronunciarlo. ¿Y Eutelins y Girriel? Eutelins y Girriel. Conocíamos gente así, que trabajaba en estudios muy grandes, y entonces te decían, bueno, estaba esta palabra del desmitificar, que tú venías ahí pensando que eran unos sabios, como lo que estábamos un poco acostumbrados, por lo menos en la Escuela de Madrid, porque yo otras no las conozco, pero, claro, llegaba allí, pues, no sé, Campo Baeza, o llegaba Ábalos, o llegaba esta gente, y tú decías, guau, se habían leído 40.000 libros, y cada vez que hablaban te daban unas referencias, y tú decías, ¿qué no sabrán estos hombres? Pues el arquitecto holandés no, era muchísimo más de andar por casa, y de decir, ah, quiero esto más brillante, y entonces había como esta broma entre los arquitectos españoles, de, no, qué cateto es el... Sin embargo, yo, no sé, y yo creo que los dos, cuando volvimos a España, pues nos dimos cuenta de que esa frescura que tenían los arquitectos holandeses, pues que estaba muy bien, que nosotros estábamos como muy encorsetados, pensando que las cosas tenían que ser muy lógicas, muy constructivas, muy, ¿no?, como un peso súper grande, histórico, racional, y de repente, pues así, como soltando un poco lo que nosotros pensábamos que eran palos de ciego, pues de repente te salió una arquitectura impresionante, y que realmente contribuía a avanzar a la disciplina, ¿no?, mientras que a lo mejor nosotros estábamos un poco parados, y por eso decía lo de pintar de verde y amarillo, porque aunque sea una tontería, cuando empezamos a pintar las cosas de verde y amarillo, la gente nos ponía verde también a nosotros, ¿no? Bueno, no sé si había gente que decía, ah, ¿qué manía tenéis con el amarillo?, ¿qué manía?, si es que ese amarillo entra a luz, y yo qué sé, ¿no?, tenías como que justificarte, y los holandeses se hacían, ¿tú te acuerdas este, cómo se llamaba el restaurante en el que estuvimos?, que tenían el reservado para los enamorados, que era una caja roja elevada con un corazón gigante. Ah, sí, el mañana, el día de los enamorados, sí. Y digo, esto lo pones en España, y la gente, claro, nadie se mete ahí, y pues claro, los holandeses muertos de risa, iban en pareja y se metían ahí y les hacía, y es que estaba abierto, o sea, todo el mundo veía que estabas tú con tu pareja comiendo ahí, y ellos, pues esta broma, esto de tomarse la arquitectura menos en serio que nosotros, pues yo creo que fue el gran éxito, y es el gran éxito de la arquitectura holandesa, y ahora muchísimos estudios lo están haciendo en España, ¿no?, yo creo, muchísimas, no sé, yo estoy pensando los típicos, yo qué sé, hacke, zascunchinchilla, gente así que fue compañera nuestra, pues los nombro porque los conozco así más o menos, y están haciendo cosas así que antes, yo creo que eran cuando nosotros, antes de irnos a Holanda, eran impensables, tenéis que hacer una cosa racional, seria, mucho más fundamentada, ¿no? En España montáis el estudio de arquitectura, ¿qué dificultades os encontrasteis cuando lo montasteis, cómo lo volvisteis, cómo fue esta nueva etapa? Estaba montado antes ya, o sea, nosotros cuando nos fuimos a Holanda ya teníamos el estudio en marcha, y de hecho volvíamos a España frecuentemente, porque teníamos a la gente trabajando, y nos, bueno, gracias a las, a internet y todo esto, pero ya estaba funcionando, ya de hecho yo, no sé si estábamos ya construyendo Soria, o empezó, pero el proyecto ya estaba, sí. A ver, pues no sé, lo que pasó, empezamos a hacer, fue justo cuando la crisis, entonces teníamos mucho trabajo, y cogimos un estudio nuevo, cogimos gente, pero nosotros lo hemos sido todo, vosotros lo sabéis, aparte de las cosas estas más lucidas, de colores y las periodísticas y de revistas, pues yo estaba haciendo transacciones, también, más me gustaba mucho, porque conocía a mucha gente, a veces te regalaban una botella de vino, y para el medio sobornarte. Dos. Y, pero, y en medio, claro, para, esto es así, ¿no? Ya no se acuerdo, pero, para no parecer, para, como nos gustaba tanto, oír a los arquitectos españoles, los profesores, y nosotros escribíamos entrevistas, y ya nos invitaron a dar una clase en el IED, Enrique, ¿no? Dijimos, oye, hay que estudiar más. Dijimos, tenemos que apuntarnos a, al doctorado, ¿no? Entonces, nos apuntamos al doctorado, y empezamos las clases de doctorado, que, bueno, era un máster primero, un máster habilitante este, y en medio hacíamos eso. Es que yo iba a clases de, de la escuela del Barbeito, que era maravilloso, iba a las seis de la tarde o así, entonces, antes iba a hacer transacciones, luego me iba, apagaba la luz, ponía diapositivas, ponía a hablar de Roma, de un medallón, y tú estabas allí, y aquello era como, o sea, el doctorado a lo mejor, también con otras clases de arquitectura nórdica, de arquitectura holandesa, yo es la época que recuerdo más bonita de aprender, más que la carrera, la carrera era, hay que aprobar, hay que hacer esta entrega, y no sé qué, a ver esto, esto, de qué va, pero el doctorado sí que es una época muy bonita. Y, entonces, el estudio, ya estábamos haciendo eso, porque como tenía muchos encargos de escribir, y otros que nos buscábamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a, fuimos a Dinamarca, pues también dijimos, guau, ¿quién es a Dinamarca? Yark Engels, ¿quién es este? Y escribimos un email, Dear Mr. Engels, we were like, pero no sabemos ni cuánto se nos tenía, el tío era como nosotros, y fuimos allí, y entrevistamos a Julien Desmer, que era su socio, que se acaban de separar, estuvimos viviendo bien con ellos, también, con Julien, con Julien, a ver si con Piar, entonces hacíamos eso, hacíamos las obras, oficinas para Caja Madrid, también, tasaciones, informe, y luego estábamos escribiendo sobre gente que nos interesaba, que teníamos curiosidad, artículos, entrevistas y cosas, luego ya empezaría lo de los blogs, con la Ciudad Viva, con vosotros, y creo que es como la parte así más, igual no sé si más bonita, más amable quizás, porque la obra es bonita, es gracia, pero es dura, ¿y en qué momento habéis tenido claro que queréis aportar, apostar por la docencia, que ya, bueno, habéis dado clases y tal, ahora estáis dando clases también, entonces, siete años, imagínate, pues Bea siempre tuvo una gran vocación docente, yo no sé cómo decir esto, pero a mí no me gusta dar clase, no tengo ninguna vocación docente en absoluto, yo querría seguir construyendo, pero hubo una crisis muy grande en España, y me tuve que buscar la vida, y una cosa que siempre explicamos, cuando alguien nos ha invitado, hace muchos años que nadie nos invita, o sea que os agradecemos mucho que nos hayáis invitado vosotros, pero cuando alguien nos invitaba a hablar de Brijuni, pues yo siempre decía, que bueno, que era como una especie de metáfora, o de símil, mejor dicho, pero que es verdad, o sea que yo decía, trabajo que entra por la puerta, lo hacemos, no lo que ha dicho Paco, es verdad que hacíamos cosas, estábamos todo el día haciendo concursos también, lo cual, sinceramente, ¿cómo se dice? ruinoso, ruinoso económicamente, e incluso a veces psicológicamente, porque cuando no ganas y no ganas, o ganas un premiocito, o no sé qué, pues ya empiezas a venirte un poco abajo, pero es la manera, yo creo que muchos estudios todavía continúan con la misma dinámica, entonces hacíamos cualquier tipo de trabajo, entonces yo empecé en proyectos, y entonces ya me metí en una dinámica, estaba cambiando el departamento de proyectos, me metí en una dinámica, que sí, ya me empezaron a exigir unos plazos, el de historia, al principio de Paco no, pero luego ya también, o sea ya la universidad no es lo que era antes, que tú ibas allí a hacer unos cursos y ya verías lo que pasaba, ahora ya te vas metiendo en unos compromisos sin querer, pero yo no pensaba, porque yo no pensaba dedicarme a la docencia, digo bueno mírame, yo me estudio el doctorado en dos años, que va a durar esta crisis, y luego ya, cuando pase la crisis, pues lo vamos a hacer lo de siempre, entonces no fue así, como bien sabéis, y tuvimos la enorme oportunidad de que de repente en Arabia Saudí necesitaban mujeres para dar clase, a mujeres, y por eso vine aquí, hombre cada vez me gusta más, pero yo me gustaría volver a la obra, yo no sé como Paco que piensa que es una parte dura, es dura sí, pero yo he estudiado para trabajar y para construir, para, si puedo ayudar a otros bien, pero... Antes ya dábamos clases en España, en varios sitios, pero como una cosa más del estudio. Era distinto, sí, era muy distinto. Era precioso, y era Salamanga ahí con Luis... Pero era muy distinto, dábamos en máster, dábamos... Ahora estamos dando clase en grado, con una full time, ¿no?, que le llaman aquí, y esto es ser profesor, de verdad, allí era tener un estudio y dar clases, lo cual es una ecuación muchísimo mejor que... Bueno, mi opinión, pero claro, yo no soy una académica, realmente. Bueno, aquí te preparabas las clases cada una, esta clase para el máster de tal, esta para no sé qué, esta para tal día... Aquí en Gámeo no, aquí en Gámeo vas y hablas, pero... O sea, las has preparado ya tantos años, que ya como tienes que hablar toda la semana, pues ya no hace falta preparar nada, ya vas hablando. Pero es verdad que no... Yo creo que es un trabajo agradable, ¿no? Es cómodo, es fácil, como... Vamos aquí, ¿eh? Que claro, es que el nivel es distinto. Yo tengo nueve horas este año, este semestre. Entonces, claro, pues me da tiempo a tocar el piano, lo que te decía, ¿no, Lorenzo? A vivir un poco como un jubilado. A salir a correr, a... Bueno, ahora lo que... gracias al COVID, pues ahora todas las tesis son online. Entonces, tú puedes, que antes no, antes o ibas a la escuela o no, ahora puedes tú estar en Zoom y ver una tesis en directo, o ver una charla de un jury de la Syracuse University también en Zoom. Eso antes no se podía, Porque antes era pues estar allí o nada. Entonces, claro, en ese sentido es cómodo, porque en el estudio, pues en el estudio trabaja ocho días, doce horas, y ahí pues, pues no tanto. Ya sabéis cómo la vida del estudio, no vosotros. Bueno, antes de iros, en España, sí que tuvisteis varias actuaciones como comisarios, tema cultural, que también nos movió mucho, de hecho nosotros estuvimos por ahí en alguno de ellos. ¿Cómo recordáis cada actuación que hacíais? ¿Cómo lo ibais convenciendo? También estabais con el Coam, si no recuerdo mal, con Ronca, o bueno, con bastante gente. ¿Cómo fue esas experiencias? Bueno, yo lo recuerdo muy agradable, es verdad. Decía que lo de la revista será casi lo más agradable para construir, pero ahí, bien lo sabéis, hemos conocido a mucha gente, que vamos, no solo vosotros, que por supuesto consideramos a Pío, sino otra gente en muchas partes, pues eso. que la invita al de Buena Fe, y ellos vienen, muchas veces es gratis, otras veces pues hay algo de dinero para repartir, pero se hace, pues hacíamos muchas cosas, sí, empezamos con el Menace a Todas en la fundación, quizás, en la fundación Coam, en Matadero de Madrid, luego hicimos cosas en Roca, invitamos a gente que nos interesaba, o sea, a Panayotis, a Turnipiotis, a Trenesvili, y luego, pues los concursos que vosotros sabéis, habéis participado al jurado, todo eso es muy agradable, y lo que pasa es que es difícil vivir de eso, ¿no? a ver, Roca paga bien, ¿no? Tampoco, pero otras cosas las hace casi pro bono, las hace ahí porque es bonito, y pechacucha, ¿no? Pues pechacucha no le cobra nada, y lo que pasa es que si ahí te aprovechas para invitar a gente y que venga a hablar y cuente, oye, pues este que está haciendo tal cosa, ya lo conoces y ya lo conoces y te tomas una cerveza antes y después y ya es tu amigo, y ya te compensa, y ya vas a otro lado y ya sabes de qué va, y eso está genial, y aquí no lo hay, ¿no? que es una de las cosas que estamos de mente, aquí el ambiente, en ese sentido, la mente cultural es mucho más reducido y limitado a lo que tú puedas hacer en, a lo que tú puedas hacer un poco más, pero aquí en Corintios en Ríos, después en la universidad vino Frank Gehry, cuando yo no estaba, y luego vino, ¿qué más? Mi bien. El idolatrado Patrick Schumacher, bueno, Patrick Schumacher, al edificio de Zaharabie, pues, ella en Shudick vino, pero tampoco viene mucha gente, creo que ya, como en la semana, viene en otro plan más de marketing, ¿no? A ver si construyen, a ver si... Yo creo que una de las cosas que a mí más me gustaba de los eventos que hacíamos era el ver, ¿no? Y esto lo hemos comentado muchísimo nosotros, el interés que había, en realidad, por la arquitectura, por ejemplo, en el Menage, que era, yo creo, el evento más, menos arquitectónico, en el sentido de que el público era muy variado, porque el propio formato ya invitaba, había un arquitecto y luego las otras dos personas no eran arquitectas, o arquitectos, vamos, no tenían que ver, necesariamente, estoy pensando, por ejemplo, en el primero, estaba Guzmán de Llarza, que es arquitecto, pero venía como artista audiovisual a presentar su trabajo de artista audiovisual, no de arquitecto, y luego estaba Agustín Fernández Mayer, y la arquitecta era Beatriz Ramo. Entonces, claro, cada uno trae su público y entonces al final encuentras como públicos que vienen a ver a un artista o a un escritor o a un arquitecto, todos juntos y de repente que se dan cuenta que tienen algo en común. Luego estábamos con Edu, Rega y con Borja, que estaban como de VJs, y entonces ellos iban como pinchando imágenes para el... Yo, ese evento, a mí me gustaba mucho ver cómo la gente de repente se juntaba ahí con una cerveza, por supuesto, cosa que aquí pues ya no sería posible, se juntaba ahí y empezaba como a hablar y encontraba las conexiones, por ejemplo, yo recuerdo una vez los de Aravena que invitaron a un director porno, o sea, cosas muy fuertes, digamos, muy... que dices, bueno, que va a tener... ¿qué le importa a un actor o a un director porno la arquitectura? Pues resulta que sí, ¿no? Y él te contaba pues cómo le afectaba para sus pelis... Pero era compañero suyo del colegio, Ramiro Lapiedra. Sí, bueno, ya, Ramiro Lapiedra, es verdad, no me acuerdo el nombre, perdona, Ramiro Lapiedra. Entonces yo creo que esto para mí era, bueno, no sé, yo creo que para ti también, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces que decíamos, jo, pues cuánto interesa el arquitecto, cuánto, qué importancia tiene la arquitectura en el fondo para gente que de repente viene aquí y dice, ostras, pues yo no sabía que para mí la arquitectura era importante y yo pienso que los arquitectos deberíamos de hacer un esfuerzo mucho mayor en ese sentido porque parece como que la arquitectura es una cosa para nosotros y resulta que no. Y otra cosa que pasaba en el Manás es que el debate, digamos, no bajaba el estatus cultural, por decirlo así, porque había gente de otro lado, o sea, se hablaba de conceptos arquitectónicos complejos y la gente los entendía perfectamente, o sea, no se rebajaba, digamos, el nivel cultural por eso ni falta que hacía y no sé, a mí recuerdo eso que era un trabajazo sobre todo para Paco porque yo entonces estaba Chloe, yo no sé si estaba embarazada de Roy y todo, yo qué sé, pero seguro que tenía Chloe muy pequeña y él cargaba y tenían que ir a buscar los equipos, ¿te acuerdas? De vídeo, de música, porque estaba en el matadero y el matadero te deja en el espacio vacío, pero realmente vacío, tienes que ir a los almacenes a ver si hay un mueble que teníamos lo mismo, hamacas, que sillas, que porque no había todo como un conjunto de muebles y era un trabajazo y yo es de los momentos que recuerdo como más satisfactorios de ver a la gente como si estuvieran en un bar, que era un poco el ambiente de un bar y no lo digo porque esté en Arabia Saudí y echarle menos los bares ni muchísimo menos, pero vamos, era totalmente el ambiente de un bar y la gente hablando de cosas ahí como muy complejas, muy arquitectónicas que decían, pues igual no somos tan, como se dice ahora, arquitecturas sin arquitectos y no sé qué, pues igual no, no somos tan prescindibles, podemos aportar. Sí, ahí se fue muy claro vuestra vocación de acercar la arquitectura a la sociedad a través de lo ligero, de lo lúdico, pero también aportando una carga cultural profunda, que estaba también vuestra aportación a la ciudad viva, escribir tantos artículos y estar en el debate de aquel momento sobre la ciudad, pues quizás iba también en esta línea. ¿Lo tenéis, seguís teniendo presente? Sí, 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 bueno, sabéis que en realidad ya ha continuado con poderes de la Fundación Arquia, por suerte, y gracias a vosotros y a la Fundación. En mi opinión, nuestra trayectoria se ha continuado ahí, no lo hemos podido seguir escribiendo y aparte, encima, es un trabajo pagado que es guay, que es muy raro que eso se pague y, hombre, que es un esfuerzo que hacéis desde la Fundación y que le das gracias. Entonces, claro, ya exige un pequeño compromiso de, yo creo que lo que es más difícil es encontrar el tono en serio, como todo el mundo que escribe, ¿no? De contar tus, ¿no? Que decía también Emilio Tuñón, tus obsesiones privadas cuando se encuentran con las necesidades públicas, algo así. O sea, cuando tu paranoia particular que tú estás viviendo y encima aquí, un poco aislado y tal, puede ser algo que trascienda tu yo más íntimo y, 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 bueno, bueno, sino un debate que ahora parece que se ha trasladado más a, 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 a Facebook o a Twitter más que al propio blog, así que la gente lo lea en los distintos sitios donde luego se publica o en LinkedIn o tal, y que, y que se, se integrese de algún modo y al final se expanda, al final hablar, hablar siempre es bueno, ¿no? Hablar, esto cuando tú te invitan a una charla o a un jury o no sé qué, todo eso siempre ahí tú conoces a la gente, la gente te conoce a ti, siempre acercas, acercas posiciones y, digamos que la guerra y el odio se alejan que es como el gran objetivo panhumano, ¿no? Cuando tú hablas con alguien y lo entiendes o intentas entenderlo igual que cuando escribes entonces eso no puede ser, no puede sino ser bueno, ¿no? Hablar, hables de, entonces hay que intentar eso, encontrar un tono que no sea como demasiado íntimo y amargado a veces y que arroje algo de luz, algo de esperanza, un poco de ilusión, de optimismo, sobre todo, no ahora, sin ser tampoco cínico ni tonto, ¿no? Ni como bobo, ni todo está bien, da igual, yo creo que esa es la vergüenza, ¿no? También del escritor, ¿no? De encontrar ahí como resulta un poco interesante lo que dices sin caer en el lugar común, quizás, sino que sea algo nuevo que pueda, bueno, alejarte tanto como para que no interese a nadie ni tampoco resultar. Y eso, me va a parecer muy bien, yo intento leer todo lo que puedo, hay temas que me gustan, no me interese a nadie, pero creo que en general el blog es un muestro, ¿no? La escuela de arquitectura, todo esto son cosas, si no, siempre hay que agradecer y que aplaudir, ¿no? Hay que animar a que la gente haga algo que vosotros sigáis haciendo. Hombre, yo creo que también, y ahora, después de haber dicho que no soy una académica pura, pues claro, nosotros aquí, yo no sé ahora la Universidad de España porque ya estamos muy, ya no estamos tanto en relación, pero aquí nos obligan a publicar al menos un artículo que esté indexado en Scopus al año. Entonces, bueno, pues tú tienes una labor investigadora fuerte y muchas veces, yo, a mí me gusta mucho la labor de los, lo que se le llaman los difusores, ¿no? Se llaman difusores culturales o, ¿no? Esta gente que puede hablar en un tono llano sobre temas complejos. Yo ahora estoy, acabo de leer un libro de una profesora de Oxford que se llama Hannah Fry, que se llama Hola mundo, cómo seguir siendo humanos en un mundo de algoritmos, algo así, y claro, ella es una profesora de Oxford pero escribe, yo no tengo ni idea de algoritmos, bueno, sé lo básico, sé lo que es y poco más y escribe de una manera que tú entiendes perfectamente la complejidad o a dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho y en los artículos que tenemos que publicar en Scopus y tal no tienes la oportunidad de desarrollar el tema hasta el punto de, bueno, lo que hablaba antes Agnieszka, ¿no? De que lo entienda la sociedad. Es que nosotros a veces nos ensimismamos, ¿no? Hablando unos para otros sin darnos cuenta de que es que eso no sirve de nada si los demás no nos entienden y el blog pues te da la oportunidad de escribir en otro tono que tiene que conservar, digamos, lo académico pero que tiene que ser más comprensible y entonces a mí esto me parece un ejercicio muy importante sobre todo cuando estás en la academia así en este rollo de investigador tan exigente es un ejercicio súper importante para saber dónde estás y a quién te debes y a quién debes de servir, ¿no? Que no mirarte el ombligo nada más. Y hablando de este mundo tan de la investigación y a la vez como decía Pago desde otra perspectiva un poquito más optimista sí que podemos celebrar y estar muy contentos de que los últimos bueno, el último año, año y medio los dos sois doctores. ¿Cómo habéis vivido este proceso desde que entrasteis en el doctorado y decís bueno, esto es una cosa cultural casi y de repente no, aquí nos ponemos en serio y a la edad podemos sonreír y decir ya estamos, lo hemos conseguido. Bueno, vosotros no sabéis que estáis ahí también un poco en mixta en el asunto. Es verdad que existe un esfuerzo que mirando atrás pues no te lo crees pero vea, acabo antes del 2019 y yo acabo ahora yo he acabado por el COVID creo que os lo conté yo he acabado porque el COVID nos metió aquí en casa en marzo creo y a los niños por lo cual la de parte bueno, el colegio ya vino aquí también no teníamos que llevarlos al colegio y tuvimos mucho más tiempo no había que ir a la universidad a la clase etcétera no podías ir a las discotecas y los clubs de Arabia Saudí entonces así va a ser un poco después de un montón de tiempo como yo he podido acabar vea lo hizo mejor el año pasado se concentró y acabó y al final desde luego es un esfuerzo que a ver yo mirándote yo estoy muy contento ahora estoy muy muy feliz de haber acabado es verdad es que lo que dice todo el mundo todos los tópicos del peso que te quita de encima en tu cabeza pero luego por otro lado quieres aprovechar todo eso quieres hacer más publicaciones quieres hablar más sobre cosas que no has podido cubrir o estudiar a fondo no investigar como en el sentido de volver tú a decir algo o en la tese que estás obligado sino simplemente conocer esas áreas donde no te dio tiempo porque tuviste en un momento que centrar tu investigación y sacarla adelante y terminarla entonces han quedado muchos sitios sin visitar y libros que ahora tienes tiempo para eso claro luego tienes un montón de lados oscuros que yo le decía a Lorenzo cuando hablamos de hacer el primer aquí que fue no no pues no acabe el doctorado que ahora no puedo que si no voy a decir muchas cosas y ahora tampoco puedo decirlo porque si no claro entonces es una cosa muy heavy quiero decir no es una guerra ni nada pero es una cosa muy heavy el doctorado entonces por un lado animo a todo el mundo a que lo haga que tenga mucho ánimo y también si tiene algún por qué hacer pues te desanimo que estás viendo esto te desanimo que no lo hagas y jordes al tema que te guste no yo no yo animo a todo el mundo a hacer el doctorado a mí para mí no solo a nivel yo a nivel crecimiento personal es muy muy bestia lo que les diría es que no se vayan a vivir a otro país y tengan dos hijos al mismo tiempo o sea yo creo que esto a nosotros nos ralentizó bastante el proceso del doctorado los niños pequeños ahí por en medio y la mudanza aquí empezar a dar clase en un ambiente completamente distinto bueno pues eso nos ralentizó mucho el proceso y sobre todo porque yo creo que el doctorado al final no es solo investigar sobre un tema saber mucho y escribirlo sino llegar a un momento en el que tú cambias interiormente ya tú has evolucionado digamos tu cerebro crece y ya entonces ya sí puedes es decir yo sé esto y vamos esto me ha quedado muy inmodesto porque yo en realidad tampoco pienso que yo sepa nada así mucho pero bueno que más o menos yo sí he notado que yo tenía que madurar y entonces madurar al mismo tiempo que estaba organizando mi casa en un país nuevo mis nuevas clases y mis dos hijos que tenían cuando venimos aquí dos y cuatro años pues me costó yo creo que fue lo que nos y luego yo no podía conducir con lo cual Paco tenía que llevarnos a todos en el coche cruzándose aquí esta ciudad gigante así que yo creo que eso fue pero bueno que si no no hubiera sido un proceso tan largo creo yo y al final pues llega un momento que las cosas yo recuerdo que decían no sé si nos lo había dicho Paco Alonso que Sandy o Isa decía que llegaba un momento en el proyecto en el que tú estabas luchando por el proyecto y llegaba un momento que el proyecto te ayudaba y ya ibas solo pues yo creo que con la tesis pasa igual tú estás ahí luchando y llega un momento que ya ya todo cobra sentido y ya vas cuesta abajo y sin frenos hay gente que es inteligente que no ha sido nuestro caso y se ha hecho la tesis de verdad dos o tres años y es una tesis una tesis muy enfocada más pequeñita tal y la sacan y ya y luego sigue la vida lo que tiene que pasar tampoco puede ser que la vida se interrumpa como debería ser así que te den una beca estupenda en un sitio pero por desgracia eso le pasa muy poca gente es muy fácil bueno y esta experiencia del doctorado ha sido muy potente ¿cómo habéis vivido el traslado llegar a un continente diferente una cultura tan distinta qué experiencia tan transformadora ¿qué nos contáis de todo esto? Pues que Arabia Saudia es un país maravilloso la gente es estupenda el gobierno es estupendo y todo es genial diría yo no vamos a ver es verdad que no se puede lo dicen muy malo no se puede hacer mucho más no se puede hablar de lo que no está bien pero bueno todo el mundo sabe que todos los países tienen sus cosas buenas es verdad que la gente es muy agradecida los alumnos son muy respetuosos y muy no sé si cercanos cercanos y lejanos a la vez ¿no? como cercanos que te aprecian mucho y lejanos de que guardan esa distancia de doctor ahora doctor, doctor tal cosa que en España hay otra jerarquía digamos más horizontal luego el país es difícil es difícil y cuando llegamos pues era muy difícil siempre recuerdo el primer día cuando llegamos al colegio hacía 45 grados porque eran 45 grados no 45 grados y había como alambre de espino en todos los mundos del colegio donde iba a dejar yo a mis hijos de 2 y 4 años y gente con metralletas en el colegio entonces claro yo dije ¿dónde hemos ido a parar? esto es había una situación más inicial que ahora aparte de todas las cosas sociales la mujer no podía conducir o sigue igual sigue igual de franca es verdad que la experiencia claro es una experiencia súper enriquecedora claro todo lo es como si te ponen no quiero hacer un comentario desagradable ¿no? es como no me le pasa algo mal y todo se aprende esto no es malo en sí yo hubiera preferido vivir en España seguramente y tener oportunidades y tal igual sí ahora estoy contento con lo que me he vivido estos 7 años con los niños hemos aprendido mucho a nivel académico estamos integrados en una estructura internacional ¿no? cierto sí todo eso es verdad hemos perdido muchísimas cosas también ¿no? es cierto que lo hemos perdido entonces si pones las cosas en una balanza al final yo soy feliz pero porque como cualquier ser humano tú quieres olvidar lo malo y sentarte pues mira que es todo lo que me llevaban pero es verdad que que igual no era no fue una decisión totalmente voluntaria ¿no? el venir aquí sino un poco forzado por las circunstancias ¿no? yo creo que siempre estábamos yo recuerdo antes de venir que estaba deseando que pasase cualquier cosa que nos quisiese venir digo bueno a lo mejor ahora pues yo que sé tenemos un accidente y no podemos ir cualquier cosa era recuerdo ahora me parece muy dramático pero es que es verdad que lo que comentaba Paco el país ha cambiado muchísimo esto no lo digo ya de broma lo digo de verdad ha cambiado mucho antes estaba la mutagua la mutagua que es la policía religiosa por la calle yo recuerdo que los dos primeros meses me encontré a cuatro mutaguas que te gritaban cúbrete no sé qué y tal y algo más en árabe que a saber porque me estaban gritando y entonces bueno yo ahora mismo pues no hay mutagua no pasa nada la gente va sin va vestida normal por la calle todavía mucha gente lleva la tradicional a la valla pero y las mujeres conducen que yo pensé que nadie se iba a atrever a conducir al día siguiente decir que se podía conducir ya estaban todas en el coche o sea no y luego la mujer árabe yo tengo mis alumnas son todas chicas claro y la mujer árabe es alucinante yo tengo una fuerza y tengo una voluntad increíble no sé yo creo que hay muchas cosas que admirar sobre todo de la gente otra cosa ya es la organización pues bueno pero también cada país tiene que seguir su ritmo y ellos mismos tienen que evolucionar nosotros venimos de otro mundo y no podemos aplicar nuestros estándares o por ejemplo cosas importantes que yo creo para los niños al haberse ido criados aquí pues que el concepto de racismo está totalmente fuera de su de su imaginación vamos porque ellos tienen pues su mejor amigo lo mismo es indio o es ellos te dicen pero este este niño ¿quién es? es uno que es un poco marroncito pero no marrón del todo y para ellos es como como identificar como este es el rubio pues para ellos marroncito pero menos marrón que el marroncito como marrón indio o sea no les importa en absoluto o hablan con todo el mundo igual no se extrañan de nada cuando yo recuerdo que nuestra hija cuando estaba viviendo allí que era pequeñita tenía cuatro años una vez fuimos fuimos a una cafetería estábamos en una terraza y había un señor de color en la mesa de al lado y ella se puso a mirarlo y a decir que qué feo mamá pero por qué tiene la cara tan negra a los dos meses estaba viviendo aquí y ya lo veía tan normal o sea es una tontería a lo mejor pero yo creo que como ser humano el poder vivir en otra cultura tan distinta a la tuya te cambia el cerebro directamente o sea que no sé yo prefiero mirar lo positivo aunque echamos mucho de menos el jamón yo más que el alcohol el jamón no lo entiendo lo del jamón es que no lo entiendo o sea no lo entiendo es algo que no todavía no lo he entendido después de siete años aquí no lo entiendo por qué no podemos comer jamón pero bueno ya sé que vosotros no me comprendéis pero yo yo sigo lo mío claro conocéis lo español ya nos habéis contado el ambiente arquitectónico de Holanda de Rotterdam y ahora conocéis todo todo el mundo árabe desde este punto ¿cómo veis que que la cultura puede influir o eso la mentalidad o todo lo que está relacionado con ello en lo arquitectónico ¿cómo influye? Ah es una buena pregunta si bueno o sea ahí se puede escribir una tesis si te quieres cambiar de tema es difícil te mandamos fotos si quieres de aquí es verdad que aquí la cultura arquitectónica digamos que es que no te da algo bien de España o sea tú tú en España tienes una gente que pues estaba pensando antes en nuestro amigo Andrés Andrés Perea que nunca fue doctor y es un sabio como ese nivel de gente como profesores de la escuela o de distintas escuelas de arquitectos con mucho oficio no es tan fácil encontrarlo aquí con lo cual porque tampoco hay una escena arquitectónica que lo hemos hablado con mucha gente no hay esos eventos pechacuchas de eso lo otro tal pues la gente sabe poco de arquitectura sabe cómo es su casa que su casa es muy grande si tiene suerte y que la arquitectura tradicional pues son ventanas verticales y pequeñas y muros gruesos para mantener el frescor y tal y cual entonces hay un trabajo por hacer yo creo que es lo único que si nos sentimos nos sentimos nosotros un poco felices de añadir modestamente lo que podamos tampoco desde una posesión de sabio ni nada de mucho menos pero bueno desde haber sido educados en un lugar donde realmente hay una cultura escuelita fuerte aunque sea occidental que España y hay que encontrar el punto medio entre cómo la arquitectura de aquí puede expresarse la arquitectura tradicional espectacular que tiene mucho valor y cómo que eso sea contemporáneo de alguna forma sin caer en los clichés contemporáneos muros cortinas y postmodern que la ciudad está llena de ellos ni en el pastiche de lo que estáis viendo de esto que en el fondo es una intervención que tiene un premio Aga Khan en el edificio de los 80 lo vimos nosotros pero no deja de ser un poco decorado porque no es una situación de un casco histórico original ni mucho menos esto es de los 80 pero se hizo con esta pretendida arquitectura vernacular que fue objeto de el problema que hay es que ellos no o sea lo contemporáneo lo lo identifican con con lo occidental que le llaman ellos con la arquitectura nuestra de los americanos y lo que falta un poco es comprender cómo hacer una arquitectura contemporánea desde su perspectiva ellos están autoimponiendo nuestro proceso que es algo nuestro personal que hemos vivido a lo largo de nuestra historia que es consecuencia de nuestro desarrollo cultural a ellos entonces claro al final lo que decía Paco este edificio tiene un premio Aga Khan y por ejemplo es muy sostenible y es muy ¿cómo se dice? nuestra casa por ejemplo pues cuando hace muchísimo calor está fresca aunque no pongamos el aire acondicionado por supuesto luego lo tenemos que poner porque calor aquí es a veces más de 50 grados pero pero que conserva bien aísla bien las ventanas son muy pequeñas sigue como los las estrategias de la arquitectura vernácula pero claro ellos han tenido que llenarlo como veis vosotros de esta especie de almenas de estos decorados que es todo como un poco Disneylandia porque si no no se entendía esto podía haberse hecho en un lenguaje completamente diferente pero si no tiene estos triángulos estos elementos que ellos relacionan con lo árabe pues no se entiende la casa hubiera funcionado igual de bien pero no se entiende entonces a ellos les falta encontrar este equilibrio entre la arquitectura vernácula la sabiduría de la arquitectura vernácula y un lenguaje que encuentren ellos que no sea el nuestro a lo mejor y en cambio los holandeses eran muy buenos en hacer una arquitectura de la globalización que no se identificaba ni con Holanda ni con nada era algo muy muy fresco en ese sentido porque no tenía ataduras porque era puro concepto eso no lo dijo Francisco un joven decía claro aquí hay como no hay contexto excepto en los cascos históricos y tal pero a Holanda es plano no hay montañas ni hay nada y en los terrenos ganados del mar más aún que son esto que ponen un dique y luego sacan el agua y construyen ahí o lo dan para la agricultura al no haber contexto nosotros es el concepto arquitectura puramente conceptual formalista muchas veces si quieres experimentando con la forma y entonces esa es su aportación fuerte a la arquitectura porque ahí es donde ellos y eso puede ser efectivamente muy contemporáneo o global si quieres porque en cierto modo donde no haya contexto pues ahí el concepto va a ser poderoso y potente el que ellos traigan porque lo trabajan lo trabajan mucho bueno no solo ellas y además ellos es el país al final del deestyle del neoplasticismo y de este lenguaje universal o sea que ellos lo llevan como de una manera muy es su manera de explicar lo moderno y lo contemporáneo y ya por ir terminando con el arte y café ¿dónde os imagináis y cómo dentro de 5 años? hombre yo creo que nos vamos a ir aquí eso es verdad nos vamos a ir aquí porque llevamos 7 años y esto ya digamos que se ha agotado sobre todo porque no queremos vivir en el desierto yo echo de menos y verdad también echamos de menos a los amigos para hablar de cosas que como hemos hecho hoy es que este nivel de conversaciones esto no lo tenemos normalmente o sea echamos de menos a hablar de arquitectura como en el día a día hablar siempre tú que le pones a las magdalenas para que te queden lo que sea más sofisticado de esto yo no yo a mi universidad no nos vemos yo ojalá que pudiera volver a Europa yo quiero volver a Europa ahora me veo en Europa dentro de 5 años si tengo mucha suerte sí lo normal será pues que que vayamos a parar a Dios sabe dónde con suerte con suerte a lo mejor Canadá Bea dice que Australia pero bueno ahora con lo de con lo de la pandemia pues tampoco hay mucha facilidad de movimiento yo me gustaría volver a Europa desde luego a España también pero hay como todo el dinero lo que le dais vosotros y la gente que que tiene éxito yo dentro de 5 años como claro Chloe ahora tiene 11 entonces dentro de 5 años tendrá 16 a mí me gustaría estar en un sitio donde a lo mejor ella pudiera estar en una universidad y poder estar nosotros en esa universidad dando clases o algo así siempre he tenido como esta idea de la familia pues estar juntos y de yo me veo en Luxemburgo o en un sitio así Luxemburgo a ver digo la ETH de Zúrich ¿qué? ¿qué universidad de Paracruz? yo me veo en un sitio como aburrido pero muy verde por oposición a esto porque yo creo que que la vida nos va a regalar ¿no? esto es el ácido en vez ¿no? ahora nos va a regalar verde porque ya hemos tenido bastante de arena y de de tormentas yo pienso eso que a lo mejor bueno tampoco tampoco tiene que ser Zúrich ¿no? que es una universidad muy buena pero una universidad más pequeñita a lo mejor en lo que sé dónde en el centro de Europa eso me gustaría a mí ¿vosotros dónde no lo veis? Londres Londres pero el Londres hay en Londres ahora con el con el Brexit no se puede ir y aparte hombre el Londres nosotros en cinco años nosotros en Londres no es que vayamos estamos estamos en verano muchas veces en las cosas ya lo sabéis pero y es verdad que está muy bien pero no en Oxford porque así estudia Chloe en Oxford ojalá bueno chicos pues ojalá ojalá que Lorenzo es cierto será que han votado otra vez y ya no hay Brexit hay otra vez son parte de la Unión Europea puede pasar ¿no? que cambien de opinión muchísimas gracias Paco Bea un placer haberos tenido con nosotros un nuevo Arquicafé hemos disfrutado un montón de conoceros un poquito más ya os conocemos mucho ahora todavía más y nada todos los que estáis viendo este canal de YouTube de Estepi Libarno si no estáis suscritos pues ya estáis tratando dadle a la campanita cualquier duda o sugerencia o comentario será muy bienvenida seguiremos con Arquicafé sin muchísimo más todo ello en Estepi Libarno un abrazo nos vemos en el próximo Arquicafé un abrazo muchas gracias chicos adiós gracias gracias a todos gracias a todos un abrazo Gracias por ver el video.